Dios Eterno Dios Eterno Dios Eterno Siempre tú serás Dios eterno Tú eres mi sustento Dios de pantos Tu palabra sigue siendo fiel Cumples promesas A los que te honran Por eso en ti Jesús Siempre, siempre confiaré Los que con lágrimas sembraron Con regocijo se darán Y si tú creces de bendecido Siempre tú serás Los que con lágrimas sembraron Con regocijo se darán Y si tú creces de bendecido Siempre tú serás ¡Gracias! ¡Gracias! Amém Gracias.